Muchas gracias, Lía. Bueno, seguimos con Leandro Alperín. Aquí se armó todo un debate con respecto a la información que nos brindó sobre lo que pasa en Córdoba, ¿no es cierto? Y yo te quería... Ah, a ver, ¿estamos de vuelta en tribunales? Ah, pensé que había movimiento. Lo tenemos a Cosca allí. Estamos esperando que salga el doctor Saavedra. Falta mucho para que salga el doctor Saavedra. Por eso, pensé que justo estaba saliendo cuando conectamos. Pero bueno, allí estamos, en vivo, en tribunales, esperando que salga. Y allí Cosca nos va a dar aviso entonces si sucede. Mariana, me escribe una colega desde Córdoba, una colega abogada. Me pone, la detención inmediata en Córdoba es cuando hubo hechos anteriores con intervención del juez. Lo detienen en la reiterancia. ¿Quién lo dijo? Y el juez de paz solo excluye del hogar y da inmediata intervención al juez de familia de la jurisdicción. ¿Vos decís que no es así, Leandro? No, no, es que no es así. Claro. No, es así a veces y a veces es suficiente con la denuncia. Hay una ley que es la de reiterancia que autoriza al juez a meter preso a alguien con dos denuncias sin condena. Además de la ley de reiterancia, en Córdoba se detiene a personas por una sola denuncia en caso de violencia de género y están en contextos de encierro sin mediar protestamiento alguno. Tengo una pregunta. Sin perfección de lo que las leyes digan, hay muchas leyes que se violan en las cárceles en Córdoba. Sin duda y en todos lados, ¿no? Pero yendo en términos de resultados, ¿no? ¿Las estadísticas en Córdoba bajó la violencia de género con este sistema? No, no. En ningún lado han bajado y lo hablaban ustedes con mucha claridad. Se necesita política de prevención. No es que el Estado no gasta plata a consecuencia de la violencia de género. Cada persona presa sale muchísima plata, cada policía, cada patrullero que destinamos a ir después que las cosas pasan sale mucha plata y el Estado lamentablemente invierte ese dinero tarde y mal. Necesitamos políticas públicas que prevengan, que aborden el factor cultural que mencionabas vos, pero también que brinden más seguridad en determinados contextos, que trabajemos los consumos problemáticos, el alcohol, las drogas y el componente cultural es clave, pero no suficiente. Y también presamos justicia. Y también presamos que el que las hace efectivamente la pague por lo que hace, pero cuando tenga un juicio, para eso presamos claridad y presamos también que no haya privilegios, que no haya algunos que sean diferentes frente a la ley, que tengan más oportunidades, ni a favor, ni otros que tengan muchas menos oportunidades y se los castigue preventivamente solamente porque son pobres. Exactamente. Sí, Martín. Tengo, Mariana, para ir a lo que está declarando en estos momentos Saavedra. En realidad es lo que ya declaró y ahora están viendo... En el acta. En el acta, exactamente. Pero aparentemente lo que sí va a quedar es que él es llamado a la Quinta de Olivos no por el hematoma, sino aparentemente para hacerle firmar a tanto Alberto Fernández sobre todo el consentimiento informado por la inseminación que iban a hacerse. Y en ese contexto, casi como una excusa, lo llamaron por eso y le dijeron... Mirá, mientras tanto... A ver, a ver si entendí bien. El mismo día que se firma el consentimiento para que se haga el tratamiento de fertilización asistida es el Día del Moretón. El Día del Moretón, sí. Eso aparentemente, siempre lo decimos en potencial, insisto, porque está hablando ahora del acta... O sea, aparentemente lo que declararía el doctor o lo que afiguraría en el acta, lo que declaró es que él vio el moretón y además firmó el consentimiento. Exactamente. Raro todo, ¿no? Lo que pareciera dar a entender, así como lo estamos relatando, es que hubo un golpe, hubo una queja muy importante, una discusión... Fue sin querer. Si fue, uno dijo, bien, fue sin querer, la otra parte dijo que fue queriendo. Y como resultado de esa discusión, se resolvió firmar el consentimiento informado para realizar la fecundación in vitro. O sea, que... Los óvulos ya estaban. ¿Podría Alberto haber firmado ese consentimiento para que no lo denuncie Fabiola, por ejemplo? No a cambio, pero tal vez, como diciendo yo, podría ser, digamos... Como demostración de amor. Libre interpretación. Vos, mirá, no te preocupes, fue sin querer y... Porque ella ya había, le habían sacado los óvulos a ella, ¿eh? Faltaba el aporte a Alberto, que es un aporte que ya vimos... Más allá de... Más allá, perdón, Franco, digo, más allá de las interpretaciones, digo, si efectivamente se confirma esto que estamos dando como anticipo, y digo, si efectivamente se confirma, porque nosotros sabemos que lo dijo, ahora hay que ver si queda en el acta, pero decir lo dijo, y como bien decía Mauricio, eso queda grabado, el hecho de que se haya firmado el mismo día del moretón, el consentimiento informado para tener a Francisco, o el embarazo de Francisco, es cuanto menos extraño. Y es también gracioso. Pero es algo que deseaba mucho ella. Pero es algo que deseaba Fabiola, o es algo que deseaban ambos, es muy importante. No, Fabiola estaba desesperada, y lo dice el médico. ¿Y él quiso abortar? No, no, está bien. El médico lo dice, ¿eh? El médico dice, estaba desesperada por ser madre. Está bien. Mirá, a entender, o sea, blanco, jarra, leche, ¿no? O sea, dice, ella estaba desesperada por ser madre, me llamaron cuando tenía el ojo negro, y yo tuve que llevar el consentimiento informado. Muy fuerte, si esto sucedió todo el mismo día, hay, por supuesto, tiene sentido común, ¿no? En términos de cómo se negocian una pareja algunas cosas, pero la verdad que es gravísimo. Es sumamente relevante. Mañana vamos a tener la declaración completa, el acta, que ahí no va a haber dudas. Antes, sí, me quedan dos minutos. Martín tiene los comunicados de la defensa el otro día diciendo que Fertility había acompañado todo. Sí. ¿De qué te reís? ¿Me reís? No, me mirás. No, no, es que yo te voy a decir porque... Sí, termina. Está el consentimiento informado en esa documentación que la defensa de Alberto Fernández... Yo sé que Fertility mandó documentos a la CAB. No, no, una hoja mandó. Pero está el consentimiento informado. No lo sé, sé que mandó documentos. Pregúntaselo a la defensa, a ver si... Te puedo pedir un favor. ¿Viste que tenés puesto el auricular del iPhone? ¿Puedes ponerte la cucaracha del programa en vez del auricular del iPhone? Ah, no te lo puedo creer. Ah, sí, el productor no puede hablar. No, no lo puedo creer. Además, es el protagonista de este programa y no usa la cucaracha mañana. Insolita. No lo puedo creer.